¡Vamos a disfrutar! Mujer, no hace falta que se la chupes el primer día. ¿Qué le cuesta solucionar? No te estarás metiendo nada raro. Eso que sí era yo, meterme algo. Solo hay una forma de solucionar todo de un plumazo. Para actuar un club que no lo conocéis y que odia y se llaman... Las... ¿Sucs? Siucs. Somos nosotras. ¿Tú sabes lo que se liga encima de un escenario? Hola. ¿Estás en las Siucs? ¿Sí o no? Y aquí comienza la historia de las Siucs. Lo veo, vaya temazo, tío. No canta mía ya, ¿eh? Eso que importa. Una pinta estupenda. Lo que estamos deseando es ver ese directo. ¿Cuándo puedo ver un concepto? El resto, el resto es historia. El 23 de febrero tiene usted un día tranquilo. Bueno, pues entonces el 23 de febrero. ¡Malditares! ¡Hasta un golpe de Estado! ¡Nos vamos a matar a todos! ¡Al suelo! ¡Al suelo a todos! ¡No hay que tocar la cámara! ¡No hay que tocar los sexos! Una comedia con sexo... ¿A qué te gustan los tríos? Los tríos. Que te acaricie hasta que estés salida como una perra. Drogas. Ahora nos vamos tomando chupitos por el chupito, coño. Y rock and roll. ¡Todo el mundo al suelo! El calentito. Una comedia de Chus Gutiérrez. El calentito... El calentito es la leche. Se nos va. Perdón.